Paso 2 Ingreso de usuario, contraseña y correo alternativo Antes de iniciar el primer ingreso a la cuenta de correo del Ministerio de Educación Pública, debe contar con una cuenta de correo alternativa, por ejemplo, una cuenta de Gmail, Hotmail, Yahoo u otros. Esto es necesario para cuando requiera restablecer la cuenta de correo del Ministerio de Educación Pública. Para realizar el primer ingreso a la cuenta del correo del Ministerio de Educación Pública, diríjase a la página www.med.go.cr. En esta página, busque el siguiente ícono y presione clic en él. Esta acción lo llevará a la página de ingreso de la cuenta de correo y lo primero que debe anotar es el nombre de usuario. El nombre de usuario está determinado por un número asociado al documento identidad, ya sea Dimex, pasaporte de correo electrónico. En el caso de correo electrónico. En el caso de estudiantes que no cuenten con un documento de identidad, se deberán comunicar con el centro educativo de la cuenta de correo electrónica. La contraseña para el primer ingreso está conformada de la siguiente forma, la letra E en mayúscula, la fecha de nacimiento y el carácter asterisco. El formato es el mismo para todos los casos, Dimex, cédula o pasaporte. Cuando ingrese la contraseña, aparecerá la siguiente ventana. Ingrese la contraseña genérica y cree una nueva contraseña. Muy importante, anote la nueva contraseña en un lugar seguro para que no se le olvide. Seguidamente, el sistema le solicitará ingresar una cuenta de correo alternativo. La cuenta de correo alternativo es necesario para que pueda solicitar el restablecimiento de su contraseña. Por lo tanto, debe agregarla en el siguiente espacio. La cuenta de correo alternativo es necesario para que no se le olvide. La cuenta de correo alternativo es necesario para que no se le olvide.